Como sabéis, hemos tenido reunión del diálogo social, comisión permanente, en la que hemos estado hablando de una serie de puntos que llevaba la convocatoria de puntos del orden del día. En primer lugar, hemos hecho un análisis y una propuesta para unas nuevas líneas en base a los 20 millones de euros que tenemos en el pacto y que se firmó en el pacto de recuperación de Castilla y León para empleo local. Hay 20 millones que afectan a la Consejería de Familia y Servicios Sociales, también para ayuda a entidades locales, 20 millones en inversión y 20 millones que afectan a esta consejería, la de Empleo e Industria, y que tienen que ver con el empleo local, como he dicho. En este pacto de recuperación se acordó que participaría el diálogo social y también escucharíamos a las entidades locales. Hemos tenido una primera reunión con la Federación de Municipios y Provincias y con los municipios de más de 20.000 habitantes, con los alcaldes, y tendremos una segunda reunión para escuchar en qué quieren invertir, en qué líneas, para ellos, por esta crisis del COVID, quieren invertir estos 20 millones de euros. Esa es una primera línea. Según se acordó, en este pacto de recuperación los sindicatos y el diálogo social tiene que participar, aportando también sus propuestas, y hemos quedado en poder tener una reunión el próximo jueves, una mesa de empleo para concretar este pacto de recuperación. Asimismo, los sindicatos nos han pedido poder hablar también de otro punto del pacto de recuperación que tenía que ver con un plan de choque de empleo por el COVID. Hemos trasladado que esta propuesta de los 20 millones es un poco más urgente, así que intentaremos el próximo jueves tener esta primera reunión. En segundo lugar, también en este mismo año y a finales de este año, vencen varios acuerdos que se negocian en el diálogo social. Vence la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación. Vence el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial en Castilla y León. Vence también el acuerdo del Consejo de Diálogo Social frente al cambio climático. También todas estaban pactadas entre el 2014, 2018 y 2020. Y el plan de dinamización económica de los municipios mineros. En este último punto, nos había mandado una carta, en concreto el diálogo social. Envió una carta al consejero de Economía y Hacienda, pidiendo que se prorrogara la vigencia de dicho plan, al menos durante un año, con el fin de que no decaigan las políticas en marcha y los proyectos previstos y no ejecutados. Hemos estado de acuerdo y se ha aprobado que se prorrogue este plan de dinamización durante un año más, hasta que se negocie el nuevo. Asimismo, también nos han pedido que se convoque una mesa para hablar del nuevo plan industrial respecto al COVID. En ruegos y preguntas nos han hecho una consulta también los sindicatos respecto al SERLA. Como saben, nos han hecho una propuesta de una persona para dirigir el SERLA. Y lo que hemos trasladado en la comisión es que ahora mismo existe, como saben, una comisión paritaria formada por Partido Popular y Ciudadanos, que en las Cortes de Castilla y León están estudiando 16 entidades del sector público. No es la única, pero entre estas 16 se encuentra el SERLA. Creo que no va a tardar mucho más en finalizar el estudio de estas 16 entidades, en emitir los informes de esta comisión paritaria. Y, en todo caso, vamos a esperar a que tengamos ese informe para tomar cualquier decisión relativa al SERLA, a ANCLAJE, a cualquier otra entidad de las 16 que se está estudiando. Nos parece que es lo serio. Hay una comisión que lleva meses estudiando estas entidades, su duplicidad, si duplica o no, sus funciones con las áreas de las consejerías, su presupuesto, su personal. Y, hasta que no esté el informe, no vamos a tomar una decisión precipitada respecto al SERLA. Agradeciendo, eso sí, como hemos dicho y se ha trasladado en la comisión, por el esfuerzo que han hecho durante la época del COVID, el trabajo que ha realizado la oficina y la persona que está ocupándose ahora mismo de esta entidad. Respecto al tema de la formación, también nos han trasladado los sindicatos su preocupación, igual que la tiene esta consejería y esta consejera en concreto, por el problema que vamos a tener a partir de octubre, al no tener recursos, los 80 millones de euros para políticas de formación que nos ha retenido el Gobierno. No somos la única comunidad, es en todas las comunidades. Como saben, yo envié una carta a la ministra para ver si hay posibilidades de recuperar esa financiación, esos 80 millones, porque supondría que nos bloquee la formación de, en un momento de crisis tan grave como la que estamos viviendo, de que a partir de octubre no haya formación alternativa para personas que se van a quedar en desempleo. Sería muy triste que en este momento tan necesario no pudieran reciclarse hacia otras profesiones que tengan más oportunidades. Los sindicatos también han trasladado esta preocupación, cosa que les agradezco, y sí que tienen esperanzas, igual que la tengo yo, en que el Gobierno al final recapacite y sí que llegue esa financiación para poder formar a los desempleados. Y nada más, luego hemos estado hablando también, en regos y preguntas, por el tema de las bases de los ERTE, y nosotros, en principio, nos han solicitado que, como saben, que se retiraran. En principio, estas bases van a salir como están. Y lo que sí consideramos es que, a partir de septiembre, se puede dar una circunstancia de que haya muchos más desempleados, que, efectivamente, los ERTE pasen a ser de extinción y, final, no solo cierren empresas, sino que tengamos muchos más desempleados en Castilla y León. Nos preocupa enormemente en esta consejería. Queremos los recursos gastarlos de manera eficaz y eficiente, ayudando a quien más lo necesita. Y, por tanto, hemos quedado en que, a partir de septiembre, tendremos que ver qué nuevas líneas y en qué recursos invertimos el presupuesto de la Junta de Castilla y León. Y nada, si tienen alguna pregunta. Sí, sobre el tema de municipios mineros que se emplean un año, ¿supone alguna cuantía económica más? No, como saben, el presupuesto está prorrogado desde el 2018 y supone continuar con ese presupuesto. Lo que les preocupaba, entiendo, a los sindicatos y a la patronal, efectivamente, es que durante unos meses no se pudieran poner políticas porque se estuviera todavía negociando el nuevo. Como se tarda un poco en negociarlos, el consejero de Hacienda y la consejera de Empleo hemos estado de acuerdo en que, por supuesto, se prorrogara. Pero no significan mayores cantidades ahora mismo, sino lo que hay del presupuesto prorrogado. Cuando se negocia el nuevo presupuesto, ya entrará el nuevo plan de dinamización y entiendo que ya puede incluso aumentarse, dependiendo también los fondos de transición justa y cómo lleguen y demás que llegan también para algunos municipios mineros. Se prorrogan hasta que haya nuevo presupuesto. Eso es. Sobre los complementos de los ERTE, por si se han insistido, que se habéis discutido, se han insistido los sindicatos en ese incumplimiento. Sí. Que el otro día decían que, de alguna manera, pues que validaba la credibilidad, la confianza del diálogo social en el sistema. A ver, sí, efectivamente, les hemos trasladado que el compromiso al que llegaron en la firma del acuerdo con el presidente de la comunidad fue de seis millones de euros para compensar económicamente a los trabajadores afectados por ERTE. Lo que hemos intentado desde la consejería es cierto que estamos en un momento de crisis total. Esto ha tenido que dar un vuelco enorme a las políticas activas de empleo, a las políticas para desempleados, y que quizás no se fue consciente del número, el numeroso, las numerosas empresas, el número de empresas que iban a entrar en ERTE. Esto es un complemento. Lo que más ayuda, desde luego, a las personas que ahora mismo están en ERTE es su ERTE, digamos, que cobran a través del gobierno. Y esto se trataba de un pequeño complemento que en otros momentos de los que no había una crisis tan grande les estaba ayudando. Ahora mismo la situación es muy grave. En octubre nos podemos encontrar, como os he dicho, con muchos desempleados que no tienen derecho a nada, con autónomos que tienen que cerrar. Y nuestro objetivo es tener recursos para ayudarles. Entonces, sí que cumplimos las medidas del diálogo social. Hay 18 medidas, están todas ahora mismo en proceso o convocadas, o en algunas ya están cobrando las prestaciones. Se están cobrando las prestaciones. Es decir, no es un incumplimiento del diálogo social. Para nada esta consejería quiere romper el diálogo social. Lo que queremos es reforzarlo. Eso sí, lo mismo que todos hemos cambiado y hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación tan complicada para todos a nivel económico, a nivel social, a nivel, por supuesto, sanitario, también el diálogo social tiene que repensarse y tenemos que volver a estudiar cuál es la mejor manera de utilizar los recursos públicos. Esa es la razón. Entonces, nosotros creemos que esta es la mejor manera de ayudar a quien durante más tiempo ha estado cobrando los ERTE porque los recursos efectivamente es imposible que lleguen para todos los trabajadores. Como saben, hay más de casi 200.000 trabajadores en ERTE. Se bajaron unas bases de cotización, pero aún así serían muchos. E insisto, hay que ayudarles por si acaso se quedan sin empleo. Hay que ayudar a los autónomos y tenemos muchas líneas que negociar y acordar con los sindicatos. Desde esta consejería insistimos en la buena voluntad de seguir trabajando en el diálogo social. Tenemos todos estos acuerdos, como les he dicho, que finalizan en 2020 y es imprescindible que la parte más representativa, como son Comisiones, UGT y CECALE, negocie con esta consejería y con el Gobierno todas las políticas que hay de cara al futuro en un momento tan necesario. Así que para nosotros es fundamental continuar con el diálogo social. Es cierto que vamos a tener, pues yo considero, un pequeño problema con este punto del acuerdo de los ERTE, pero que incluso estaba acordado y firmado por ellos. En que, tanto el presidente de la comunidad dijo claramente que íbamos a intentar ayudar con este complemento a las personas que durante más tiempo habían sufrido el COVID y eso hemos hecho adaptar las bases para que aquellas personas que durante más tiempo han estado en ERTE puedan por lo menos acceder a este recurso. ¿Entonces en septiembre tendrán una nueva reunión para analizar la situación y de qué nuevas líneas y qué cuantías deberían poner la junta ante nuevas situaciones? Sí, desde luego, en septiembre tenemos que tener nuevas reuniones, no solo para eso, sino también para estas cuatro, como digo, estrategias que finalizan en 2020. De septiembre a diciembre vamos a tener muchísimo trabajo con el diálogo social. Yo espero que esta parte quede aquí y entre todos trabajemos para ayudar a quien más lo necesita, sobre todo en temas de empleo, en temas de formación, que luchemos juntos por defender estos 80 millones que nos lleguen a nuestra comunidad y por tener recursos desde luego extraordinarios para ayudar en la crisis del COVID. Esa es nuestra idea y eso es lo que os puedo trasladar. Efectivamente, en septiembre seguiremos trabajando y sacando nuevas líneas. Hay que tener en cuenta o tengan en cuenta que es probable que haya personas que incluso prorroguen los ERTE porque están en sectores afectados a los que igual se está negociando ahora mismo se pueda prorrogar de septiembre a diciembre. Es decir, esto no ha acabado. Y por supuesto que hay que negociar esas nuevas líneas y ver cómo podemos ayudar también a la gente que ahora mismo no puede tener acceso a estas bases pero sí de septiembre a diciembre. Habrá que ayudar a quien más tiempo ha estado y más meses en ERTE. Cuando dice que el tema de los ERTE puede suponer un pequeño problema ¿a qué se dice exactamente? ¿A qué va a condicionar todos los acuerdos relacionados con ayudas a trabajar o es común? Yo espero que no. Espero que... A ver, el diálogo social los sindicatos y la patronal en esta comunidad yo llevo poco tiempo pero han trasladado un ejemplo de buena sintonía de querer trabajar y colaborar y ayudar a quien más lo necesita. Como en todo en la vida pues la negociación a veces es un poco más complicada yo creo que de 220 millones con 270 mil euros que se acordaron medidas extraordinarias del COVID siendo los 6 millones de euros de los ERTE la cantidad más importante y que ha salido como tal como se había afirmado en el diálogo social esto no puede suponer nada grave por eso espero que entre todos podamos sacar lo mejor de nosotros intentar negociar y pensar en el bien común en el bien de los ciudadanos y de aquellos que peor lo están pasando. ¿Y ha dicho que el diálogo social tiene que repensarse un poco si puede responder en qué se hace? Bueno lo mismo que en el plan por ejemplo de políticas de empleo del gobierno ya se está estudiando ya se está repensando se está negociando de nuevo con comunidades autónomas y cual que aquí habrá que hacer con el papecil de Castilla y León el plan de empleo de Castilla y León ¿por qué? porque esta nueva situación ha creado efectivamente una situación totalmente diferente para todos y hay líneas que a lo mejor se pensaba o en otro momento en el que no había tanta crisis sí que estaban funcionando y ahora consideramos que hay otras que son más necesarias que hay que invertir más recursos o líneas alternativas os pongo por ejemplo el tema que se ha hablado de la digitalización de la teleformación que las empresas puedan de formación profesional ocupacional hacer teleformación quiero decir hay que sacar nuevas líneas que a lo mejor necesitan más recursos el teletrabajo entonces hay lo mismo que se está repensando los planes de empleo del gobierno a nivel nacional precisamente a causa de la crisis del COVID tenemos que repensar también el papecil aquí en Castilla y León entonces por supuesto de acuerdo con el diálogo social y con los sindicatos que es como siempre salen estos proyectos